Los representantes políticos, organismos sociales e instituciones alertaron por el crecimiento de la pobreza y la superpoblación de niños y padres en los comedores comunitarios. En este contexto, piden la emergencia alimentaria. El proyecto de ley propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, que son los menores de 16 años. El proyecto propone incrementar las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios y contempla una distribución de 10.000 millones de pesos para fortalecer la asistencia. Según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años. Además, un informe de la Universidad Católica Argentina asegura que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se alimentan en comedores comunitarios. No hay una alimentación correcta y que muchos hogares de la Argentina han suprimido una de las comidas y eso nos preocupa mucho. Y en los comedores, en los merenderos, lo que más nos preocupa es que es en las escuelas, donde los directivos docentes tienen que hacer malabares con los recursos que reciben para alimentación, alimentación en lo que es desayuno o almuerzo o merienda y que no están teniendo y que ya se ha cortado la cadena, en los cuales muchos comerciantes no les fían ya y bueno, eso hace que esté faltando y sea ya no una preocupación. Por eso este proyecto tiende a ocuparnos concretamente, se ha logrado instalar el debate nacional, tanto en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, como una de las prioridades a tratar.